¿Dónde está Dios? ¿Dónde? Ni rastro de él. Lo sé porque el 80% es catástrofe, desequilibrio, el trastorno en el cerebro de la bestia, como el gobierno, distribuyendo droga que nos anestesia. Crack, roza, curina, anorexia, dos extremos de la misma cuerda que nos asfixia. Menío a ser, otra oveja, obediente y necia, provoco disturbios como los estudiantes en Grecia. La revolución no será televisada, no nos queda más opción lograrla por las malas. Sé que los pájaros grandes no vuelan en bandadas, los buitres de mi banda te convierten en carne fijada. Estos dos a mi lado y ¿quién coño me para? Si paro de disparar es que mi muerte no se para y para nada. De momento aún tengo cuerda pa' rato, me la sudan tus ventas, tus conciertos, tu contrato. Que le jodan a la pasta, no soy gangsta, soy guerrilla, grito basta, golpeando a tu conciencia en las costillas. Si a mí odian sin motivo, voy a motivarles, me sobra para darles, tío, me falta un charles. Un charles, un charles, un charles, un charles, un charles, un charles... Joder, algo no funciona. ¿Qué coño me pasa aquí? ¡Mierda! ¡Mierda a mi cabeza, ayudadme! ¡Médico! ¡Hay movimiento en la línea de árboles! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uno, tres, dos, cero! Si yo agonizas, pero resurco de entre mis cenizas, vengo a hacer trizas del sistema que me esclaviza. Quizás quieran venir a bloquearme las salidas, les paso por encima si no tengo alternativa. Escucha la estampida, vais a tragar saliva, me planto delante y toda tu cruz es suicida. Un arma de destrucción masiva, ver cómo me esquivas, mentiras derruidas por palabras cargadas de ira, rabia contenida. He venido a soltarla, aguanta la descarga, llama a tu ángel de la guarda. ¿Qué más da? Conflictos que no te salpican, crimen de la política y de aquellos que la aplican. No se explica, el mundo no se simplifica, se complica. Un reguero de sangre desde América hasta África y deseo que me paren los pies. Pero empiezo a dudar que puedan, mis pensamientos vuelan, sus cabezas ruedan. Hago estallar la situación, no te das cuenta, aprendí a dinamitar de mis colegas de la cuenca. ¿Cuántos cuentas cuando el mundo revienta? Nosotros somos pocos, pero somos fielas sueltas. Pero somos fielas sueltas. Pero somos fielas sueltas. Pero somos fielas sueltas. Nosotros somos pocos, pero somos fielas sueltas. Gracias por ver el video.